¡Hola Booker! ¿Cómo te fue el año pasado con las lecturas? Espero que de maravilla. Yo aquí te voy a compartir el top 10 de mis mejores lecturas del 2020. Si es la primera vez que llegas a este canal, yo soy Yeezy y siempre, pero siempre, quiero más libros. Este ranking lo voy a comenzar del lugar 10 al número 1. O sea, el número 1 es como que la excelencia. Número 10 está... ¡El Mago de Oz! Una historia que disfrutas de principio a fin. Sí es un clásico imprescindible que no debe faltar en tu librero. Yo no tuve la oportunidad de leerlo cuando era pequeña, pero lo disfruté como si tuviera 6 años. Los personajes principales tienen algo muy especial que te hace conectar con ellos. Porque quizá en algún momento de tu vida te has sentido, por ejemplo, como el espantapájaros que creía que necesitaba un cerebro para pensar, no podía pensar por él mismo. O como el hombre de hojalata que quería un corazón porque tenía miedo a no amar, a no sentir. Igual como el león que necesitaba ser valiente porque siempre se ha considerado un cobarde. O como Dorothy que lo único que quería era volver a casa, volver a su hogar. Un libro de verdad lleno de valores y de aprendizaje. No por nada ha sido amado por niños y adultos por igual. Obviamente los niños se van a quedar como con lo más superficial de la historia. Pero uno que ya está más crecidito, te quedas con la moraleja, con lo que hay detrás. Que es el compañerismo, el trabajo en equipo, la amistad. Y sobre todo darte cuenta que a veces nos pasamos la vida buscando algo que creemos que nos hace falta. Y en realidad está dentro de uno mismo. Ahí dentro de tu corazón, de tu interior. Ahí está la fuente más importante, pero que quizá piensas que no hay nada. Pero ahí está. Quiero contarte algo curioso. Yo nunca he visto ni una película, serie, lo que sea que haya salido del Mago de Oz. No, no me llaman la atención. Y no sé por qué. Bueno, se encuentra Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez. El primer libro que leímos en el club de lectura, Booker Soleyendo. Te invito a que seas parte de este grupito tan especial que va creciendo poco a poco y que me tiene emocionadísima. Aquí en la cajita mágica te dejo la información, el link directo para que mandes tu solicitud al grupo privado. Y te aceptemos y todos felices y contentos leyendo juntos. No es de sorprenderse que Gabriel García Márquez sea sinónimo de obras de calidad. Es el tercer libro que leo de este autor y tengo que aplaudir a Gabo. Es el último libro que escribió, pero no por eso el menos importante, muchachos. La historia está enfocada en el sabio, un hombre que toda su vida ha pagado para estar con una mujer. Y en su cumpleaños número 90 no es la excepción. Y quiere y desea pasar una noche de amor crazy con un adolescente virgen. Ese deseo desencadena el pasado, el presente y un poco el futuro del sabio. Una novela que aborda temáticas buenísimas como es la reflexión sobre la vejez, la violación, la pederastia, la prostitución clandestina, la virilidad, el lado filosófico, el amor. Muy completo para ser muy cortito. Este libro te lo lees en una sentada. No quiero ahondar mucho sobre qué tratan los libros porque me gustaría hacerles reseñas de los que ustedes me pidan. Aquí en los comentarios déjenme de cuál quieren para que así no tenga que repetir lo mismo en otro video. Y este tanto la reseña como el análisis o el contexto de la obra. Y por eso nada más así como el por qué me gusta. La llamada de Chujulú, 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 Chujulú. Pero ahí es de Meroel, la llamada de Chujulú. Y el ser en umbral de Lovecraft. Se trata de relatos cortos, pero a partir de Chujulú, Lovecraft creó pequeñas historias con personajes y lugares distintos, pero que de alguna u otra forma están relacionados con esta cosa. En su mayoría son seres o dioses malvados de otros mundos primigenios. En la llamada de Chujulú, el autor prácticamente habla de un monstruo, que sería un dios oceánico en este caso. El descubrimiento de esto, esto. Ya saben que Lovecraft pues es un poco de terror, pero un terror cósmico junto con misterio y ficción. No, no, no. La verdad es que está muy bueno este cuento. Y el ser en el umbral forma parte de este universo de mitos de Chujulú. Durante mi lectura de este último cuento, todo el tiempo fue sentir esta oscuridad, atmósfera gris, muy lúgubre. Desde el inicio de la historia, conocemos el desenlace, que es el asesinato de Edward a manos de Daniel. Daniel asegura que no ha matado de seis disparos en la cabeza a su amigo de la infancia, Edward, sino que lo ha liberado de algo descomunal, de un ente maligno que amenazaba la humanidad y la vida de su amigo. Obviamente nadie le cree porque esta historia suena un poco descabellada, pero que cuando estás leyendo dices sí, parece muy cierto lo que el narrador está diciendo. Cabe recordar que Lovecraft se nutrió muchísimo de las obras de Edgar Allan Poe y por eso también tiene este tinte de terror, pero digamos bastante a su estilo. Y yo creo que por eso lo disfruté. Esta editorial, que es Alma Clásicos Ilustrados, es una de mis favoritas. Tiene unas preciosidades. Miren nomás. O sea, es pasta dura, tiene esta cubiertita antes. No, no, no. Yo les voy a mostrar. Está ilustradito. Ay, aquí se me pasó una imagen. Miren. La letra es de buen tamaño. A mí me encantó. Me encantó haber comprado esto. Amo Alma Clásicos Ilustrados. Tengo otros libritos de esta editorial. Me he quedado encantado. Por si quieren conseguirlos, igual también aquí en la cajita de información les voy a dejar los links por si yo encuentre estas editoriales en Amazon, son algo así, porque como son españolas, casi no las encuentro. El siguiente libro de este ranking literario lo tengo en digital, por eso se los voy a mostrar aquí. Y es Macario de B. Traven. Esta es otra obra que leímos en el club de lectura. Qué buenos libros escogemos, por eso les digo que se apunten. Yo no lo tenía mucha fe a este libro. Quería que no me iba a gustar, pero me llevé una gran sorpresa. Es una obra súper ligera, lo lees en menos de un día, dos, tres horas, dependiendo qué tanto tiempo tengas y cómo es tu ritmo de lectura. Y además te atrapa desde la primera frase. Macario es un campesino que vive en la pobreza extrema, 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 extrema. Por lo tanto, como es tan pobre y que no se alimenta, su único deseo así de ardiente es comerse un pavo entero él solo. O sea, comida. Eso es lo único que desea. Pero este deseo lo hará encontrarse con ciertos personajes muy simbólicos que lo harán reflexionar sobre la vida, la muerte, el más allá, el diablo, Dios, el libro albedrío, ¡ay no! El destino. No, si este librito por muy corto está lleno, pero lleno de cosas que tú puedes analizar y reflexionar. En Kindle, que es donde yo lo tengo, te cuesta súper barato de 15 pesitos. 15 pesitos, llévelo, llévelo. Ahora vamos con otro autor grande. En el puesto número 6 yo puse París era una fiesta de Ernest Hemingway. Es la primera vez que leo algo de este autor y me hizo regresar a los pequeñitos días que yo estuve en París hace ya casi 5 años, o para menos rápido el tiempo. Y les prometo que cada página, cada cosa que yo leía era volver a las imágenes que tengo aquí en mi memoria. Me causó muchísima nostalgia. De hecho, es una novela autobiográfica del tiempo que Hemingway vivió en París en los años 20, donde empezaba este proceso de ser escritor. De hecho, fue en el lugar donde renunció por completo a ser periodista y lo apostó todo por dedicarse a la literatura. Vivir en París es muy caro desde hace décadas y décadas. Imagínense quedarse sin empleo, darlo todo por un sueño y que no sepas si en realidad va a funcionar o no. Pero, como dice Ernest Hemingway, en París éramos muy pobres, pero muy felices. El autor te cuenta de todo un poco, desde su experiencia en la prensa, como sus amistades con grandes escritores de la época. También te cuenta sobre su primer matrimonio y la ruptura del mismo. Es muy rico en descripción, que en verdad te hace sentir que estás en París, que estás caminando por sus calles, por sus puentes, por la torre, por el museo. Y si ya has visitado esa ciudad, más aún. O sea, luego describe los olores, los sabores de la comida, del vino, de todo, de todo, de todo, me encanta. En el siguiente lugar está el escritor de anuncios de Miguel Ángel Furones. Yo no conocía a este autor y me ha sorprendido bastante. La verdad, yo leí el libro porque el título me llamó la atención. Porque, como la mayoría de ustedes saben, me encanta también esta parte del ámbito empresarial. Y dije, ay, a ver, ¿de qué va a tratar esta novela? Porque sabía que era una novela y no tanto como aprender a escribir o cosas así de publicidad. Y, bueno, ¿por qué me sorprendió? ¿Es que el autor logra jugar con las palabras tal cual lo haría un publicista de talla mundial? El personaje principal es Javier, un publicista de una agencia española que va ascendiendo de puestos hasta llegar a lo más alto que existe de esta profesión. Y nos va contando cómo va a procesar esta parte del éxito, si la puede manejar bien o no. Además, es muy astuto, bastante bueno con las palabras, es su don. Pero también es mentiroso y coqueto como Don Draper, el personaje de la serie Mad Men. Que también me encanta esa serie, no la he acabado de ver, la recomiendo muchísimo. Creo que es un escritor que vale la pena darle la oportunidad, ya que no es como esos escritores reconocidos, digámoslo así. Sí, pero no te va a decepcionar si esa es la palabra. Número 4. A sangre fría de Truman Capote. Tenía que estar Capote en esta lista, no manchen. El escritor se lució con esta historia, dejó ver todo lo talentoso que es, tanto en el ámbito periodístico como en el lado de la narrativa literaria. Si bien no es lo mismo leer Desayuno en Tiffany, si han leído ese libro de este autor, sangre fría es totalmente distinto al estilo que tiene Capote, pero que en esta obra es donde él dejó notar que no cualquiera puede hacer lo mismo que él. Como lo dije en un TikTok que subí, por si no me sigues sin TikTok, ve rapidísimo a seguirme, también ahí pongo cosas de literatura. Es un libro basado en un hecho real, en asesinato de la familia Clotter en Kansas, a manos de Dick y Perry. No te voy a mentir, al principio esta historia no fue tan fácil que me enganchara, porque es algo introductorio en el aspecto que Capote pone mucho sobre cómo llegaron los Clotter ahí, cómo nacieron sus hijos, quién era el señor, la señora. Y entonces esa parte como que, para los que no están acostumbrados a leer literatura periodística, si lo llamamos así, les va a aburrir. Pero, ¿vale la pena quedarse? Porque después todo esto te lo quieres echar. ¿Quieres saber por qué mataron a los Clotter? ¿Qué llevó a los asesinos a hacer este crimen tan cruel, tan frío, tan cobarde? ¿Qué estuvieron haciendo durante el tiempo que escaparon de la justicia? Porque no nos agarraron al momento, o sea, pasaron años. Y también el cómo terminaron, cómo fue ese proceso, o no, en fin. Buenísimo escritor Capote. Hizo ese trabajo de investigación, de entrevistas, de recopilar datos. Un autor completo. Ahora sí nos quedan los tres, pero los tres que más, más hay. Disfruté de todo. Los tres libros que fueron mi top. Así como que, explosión. Y yo dije, aquí esto está bien hecho, mi amor. Estás buenísimo. En el número tres está el club de la pelea. Acción, acción y más acción. Si eso es lo que te gusta, este libro es lo tuyo. ¿Te imaginas usar la violencia como un método de terapia para vencer tus frustraciones y tu insatisfacción de la vida en un club de pelea clandestino? Pues eso es lo que pasa en este chiquito bebé. Y quien dirige este club de la pelea es Tyler Durden. No está en sus cinco sentidos. Está medio... Un personaje que es débil y fuerte al mismo tiempo. Se hace daño a sí mismo como a los demás. No se lo recomiendo a lectores muy sensibles porque el lenguaje que utiliza el escritor es muy directo y además las descripciones son un poquito asquerosas en algunas partes. Pero creo que eso hace que la historia realmente tenga vida. Y por eso... El número dos. Me encanta que este libro esté aquí. Edgar Allan Poe con Las aventuras de Arthur Gordon Peele. De, obviamente, la editorial otra vez, Alma Clásicos, ilustrados de esta belleza, de pasta dura, hojitas muy padres, ilustradito. No, 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 no. Yo que me encanté. Bueno, para los que no sepan, esta es la única novela que escribió Edgar Allan Poe en su vida. ¡Ay, maldito! ¿Por qué no escribiste más? Un puro cuentito. Bueno, que también los amo, esos cuentos. Pero, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo que hubiera estado muy chido que llenara las librerías de novelas de terror como él solo podía hacerlo? O hizo que yo amara esta novela por la típica carga psicológica que le pone a sus personajes y, obvio, ellos... Bueno, Arthur, que aparece aquí, no es la excepción. Que los lleva a cometer las atrocidades menos pensadas. Arthur se embarga clandestinamente en el barco ballenero Grampus y en esta aventura ocurren desgracias, motines, canibalismo, guerras, navíos, naufragios... No, 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 no. Ya saben cómo es Edgar Allan Poe. Te hace imaginar todo, te hace enchinarte la piel. Es como si tú lo estuvieras viviendo. Este es el gran talento que tiene este señor. Es un genio. Edgar Allan Poe, yo no podría decir más. Lo que vaya a decir de él, creo que ya lo dijeron un montón de lectores y concuerdo, siempre será uno de los grandes, 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 grandes. Y un lugar número uno. ¿Qué libro será? ¿Quién se lleva este trofeo? ¿Quién será que se lleva este gran galardón? Y otorga su excelencia, Yeezy. ¡Fan y Hade 451 de Ray Bradbury! ¡Claro que sí! Esta joyita hermosa, preciosa. Yo no lloro con los libros. Yo casi no soy chillona con las historias. Y esto me hizo llorar. Me hizo en serio lo grimones. Y no es ni siquiera una historia de amor. Bueno, sí, sí, podemos decir que es una historia de amor a los libros. Porque aquí, señoras y señores, queman libros. Por puro placer, para que la gente siga en su ignorancia. Y eso fue como que... Me dieron directo al corazón. Un libro que también leímos en el club. ¡Chingones somos de veras leyendo cosas valiosas! El autor conquistó mi corazón imaginando un futuro sin libros. Porque hay bomberos que se dedican a prenderles fuego y arrestar a los propietarios. No sé si ustedes se lo imaginan, pero el autor lo vio de la siguiente forma. Un mundo sin libros, con gente vacía, sin nada que decir ni sentir. Reducidas sus vidas a los oso frente a una pantalla. Perdiéndose la oportunidad de conocer el mundo maravilloso de las letras y de la literatura. Y toda la reflexión que estos chiquitos preciosos nos dan. Una maravilla de libro y está recomendadísima. Yo me imaginé a esa sociedad que por ahí vamos si no leemos. Y fue desgarrador. Como lectora sentí una tristeza enorme. Y no solo por mí, sino por el mundo. Estas maravillas nos han sido regaladas por grandes plumas. Y que desperdiciemos nuestra vida sin siquiera leer un libro. Pero que hemos vivido en vano. Como es un libro del club, el live final de esta historia, como la de Macario, están en la página de Facebook. Si quieres verlos y checar todo lo que dijimos, todo lo que discutimos de estas obras, puedes ir. Te los voy a dejar también en la cajita de información. En la página están todos estos videos colgados. De una hora, una hora y media charlando de libros. Qué rico se siente compartir tu amor por los libros con más gente. Con más bookers interesados en ellos. Muchas gracias y en serio, cómprense este libro. Bueno bookers, llegamos al final. Gracias por estar aquí, por acompañarme en estos, en este top 10 que ya se me cae por aquí. Y te espero en el próximo video. Estoy preparando cositas interesantes y nuevas y buenas en el canal. Espérenla, estoy muy emocionada. Si por eso me estoy tardando en subir videos es porque estoy organizando más contenido que a lo mejor te pueda gustar. Y acércate a gusto, te fácilmente suscribas, te quedes, enamores, te conquiste con todo. Comenta si quieres alguna reseña de esto. Sígueme en mis redes sociales, por favor me ayudas mucho a crecer, a seguir aquí compartiéndote todo lo que me gusta. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado mi top 10. Y si no, también tú compártame el tuyo aquí abajito. Besito. Bye, bye.